Música Ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal con pasos apagados se elegirá la esquina donde se mezclan luces de luna y almacén para que bailen balses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí molerá tango para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su son y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós saludarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin vos aplausos 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 aplausos